Hoy es miércoles 12 de octubre y esta es la información más relevante ocurre en Michoacán durante las últimas horas. En Tancítaro hay tensión luego de que la Guardia Nacional detuvo a dos civiles con un arma y se desataron bloqueos. En Zamora dos jóvenes resultaron heridos al ser baleados en la 20 de noviembre. En Morelia localizaron un asesinado a lazos en la colonia Las Margaritas. También en Morelia normalistas apedrearon un autobús cuyo conductor se resistió a ser despojado de su unidad. Y en Tangancícuaro una mujer sin vida y un lesionado, saldo de choque múltiple. Arrancamos con información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un noticiero de Red 113 y a la emisión de este miércoles 12 de octubre. Vamos a arrancar con temas de seguridad en esta ocasión en Tancítaro. Y es que elementos de la Guardia Nacional detuvieron a dos civiles en posesión de un arma corta. Esta situación desató una serie de bloqueos por parte de pobladores en Condémbaro, lo que derivó, pues ya, en la liberación de estos dos sujetos". Elementos de la Guardia Nacional detuvieron en las inmediaciones de las poblaciones de Sirimbo y Condémbaro, municipio de Tancítaro, a dos sujetos en posesión de un arma de fuego, lo que derivó en cierres carreteros y finalmente la liberación de los sospechosos. Fue mediante un video grabado por pobladores y que se subió a redes sociales, como se pudo conocer del caso. En el material se aprecia a personal de fuerzas federales que custodian a dos civiles a bordo de la patrulla, con número económico GN 327318, momento en el que son encarados por habitantes sobre la detención. El oficial de la cargo, mediante comandos de voz, pide que se alejen y se retiren. Nadie trae armas. No les voy a hablar dos veces. Grábame, llevo un delincuente ahí. No son delincuentes, señor. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Hacer presa aquí, hacer presa aquí, porque se quieren llevar el choque. ¿Aquí es la ferretería? Allá arriba, allá arriba, que se junten todos, que se junten todos. Metros adelante, los guardianes nacionales encuentran un bloqueo carretero en el que fueron utilizados varios vehículos, entre ellos un trailer, y en un momento determinado quedan encapsulados por una muchedumbre. En otro video se observa al elemento al mando dirigirse a los civiles, manifestando. Las personas, como dicen, son personas de bien, necesitamos continuar haciendo nuestro trabajo. Lo que estamos haciendo no es ningún abuso de autoridad, y ustedes lo saben. No están corriendo con las leyes, sin embargo, se les van a entregar las personas y les van a llegar a nadie. Por lo que ya cerca de las 20.25 horas, los detenidos fueron liberados y las vialidades reabiertas a la circulación, informó PAR 113, Luzma Cervantes. Nos vamos a San Mora, dos jóvenes, uno de ellos Herrero, resultaron lesionados un ataque a balazos en la 20 de noviembre. La tarde del martes se registró un ataque a balazos en la colonia 20 de noviembre de la ciudad de Zamora, el cual dejó como saldo preliminar a un herrero y una joven lesionados. De los agresores ignoran mayores características. El hecho de violencia se registró cuando los afectados se encontraban sobre la avenida 20 de noviembre, a la altura de la vivienda marcada con el número 563, justo frente al módulo de vigilancia que hay en la zona. Elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil acordonaron el perímetro, mientras que los paramédicos de rescate y salvamento le brindaron los primeros auxilios a los lesionados. La joven corrió al interior de una farmacia para refugiarse, sin embargo, ya estaba herida. Se supo que el muchacho lesionado es Juan Luis G., de 19 años de edad, vecino del lugar, y la joven responde al nombre de Jennifer Alicia G., de 19 años de edad, domiciliada en el fraccionamiento Los Encinos, los cuales fueron canalizados a diversos hospitales para recibir atención médica. En el lugar quedaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, por lo que más tarde se dio cita el personal de la Fiscalía General del Estado para recolectarlos e iniciar las investigaciones correspondientes, informó Párez 113, Luzma Cervantes. En Morelia esta madrugada fue localizado un hombre ejecutado en la colonia Las Margaritas. Un hombre ultimado a balazos fue encontrado la madrugada de este miércoles en la vía pública de la colonia Las Margaritas en Morelia, trascendió en la labor periodística. Se supo que el interfecto yacía sobre la calle Santa María de los Urdiales, a pocos metros de las vías férreas de la vialidad Abedul, el hallazgo fue reportado a la policía. Entonces elementos de la Guardia Civil llegaron al sitio y tras confirmar la situación acordonaron el área. Hasta el mencionado lugar arribó la unidad de servicios periciales y escena del crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, la cual comenzó las investigaciones del asunto y trasladó el cadáver a la morgue. Por último, y de acuerdo con las autoridades policiales, la identidad de la obra difunto es desconocida. Él vestía pantalón color beige y playera roja, informó para Red 113, Luzma Cervantes. También en Morelia, estudiantes normalistas apedrearon un camión cuyo conductor no permitió que le fuera despojada su unidad. La mañana de este miércoles, un grupo de jóvenes, supuestamente estudiantes normalistas, bloquearon la carretera Morelia-Pátzcuaro en las cercanías de la Escuela Normal Vasco de Quiroga, en Tiripetío, donde se apoderaron de diversos vehículos. Sin embargo, el conductor de un camión de pasajeros se opuso y su unidad terminó destrozada, apedradas por los manifestantes. A temprana hora, automovilistas comenzaron a reportar que en el tramo carretero Uruapilla-Tiripetío estaban decenas de muchachos con los rostros cubiertos, reteniendo automotores, por lo que se implementó un operativo policial en la zona. Sin embargo, previo al arribo de las autoridades, un camión fue parado por los supuestos estudiantes. Algunos pasajeros comenzaron a grabar la situación, y gracias a ese material se aprecia cómo son rodeados por la muchedumbre, que le ordena al conductor abrir la puerta. Al tiempo que comienzan a golpear la puerta y cristales mientras gritan que les abran. Una voz aparentemente del copiloto le sugiere al chofer comunicarse con una persona identificada como el Chayán para que acude en su ayuda al sitio de la retención. En tanto, los jóvenes intentan abrir la puerta y otros colocan algunas piedras en las llantas para evitar que el camión avance. Algunos de los normalistas, al percatarse de que eran grabados, incluso saludan a la cámara del celular. La grabación se corta y en un segundo video, se aprecia ya la unidad con los cristales estrellados por piedras, lo de que al no lograr apoderarse del autobús comenzaron a ser lanzadas por los futuros maestros de Michoacán. Minutos después, personal de la Guardia Civil llegó a la zona, pero ya los agresores se habían replegado, llevándose consigo un número no determinado de unidades motrices. Los uniformados se desplegaron en distintos puntos de la vialidad para evitar más hechos similares. Es de señalar que durante las últimas horas, este tipo de movilizaciones por parte de los estudiantes se han incrementado, como parte de lo que denominan sus jornadas de lucha, en las que exigen la contratación inmediata para egresados de las escuelas normales, sin que se realice el trámite respectivo ante las instancias educativas. Tan solo el pasado martes, las autoridades informaron la recuperación de al menos ocho vehículos. La mayoría de empresas repartidoras que previamente fueron despojados a sus conductores por los muchachos, informó PAHRED 113, Luzma Cervantes. En Tangancícuaro, una mujer sin vida, su esposo lesionado, saldo de un choque múltiple. La mañana de ayer martes se registró un fuerte accidente en el que se vieron involucrados una motocicleta, una camioneta y un camión de carga, el cual dejó como saldo una mujer sin vida, un hombre lesionado y cuantiosos daños materiales. El mortal accidente tuvo lugar sobre la carretera estatal Gómez Farías-La Zasalca, a la altura del kilómetro 5 en este municipio de Tangancícuaro, hasta donde llegaron los elementos de la Guardia Civil y Tránsito Estatal, quienes aseguraron la zona. Al lugar llegaron los paramédicos de protección civil y bomberos municipales, los cuales confirmaron la muerte de Mónica G., de 27 años de edad, y auxiliaron a su esposo Juan Carlos A., de 28 años de edad, ambos vecinos de la comunidad de San Antonio Ocampo. Este último fue canalizado a un osocomio de Zamora, ya que sufrió múltiples fracturas. Las otras unidades involucradas son una camioneta de ocho tipo Durango color café, modelo 2005 con placas Z97 ANZ, la cual era tripulada por Héctor G., vecino de San José de Maluco, perteneciente al municipio de Angamacutiro, así como un camión color blanco con placas MU5515W de Michoacán, mismo que conducía Jaime A., de 45 años de edad, vecino de Jacona, y una motocicleta itálica color negro sin placas en la que viajaba el matrimonio. Del hecho tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos se encargaron de realizar las respectivas actuaciones. Asimismo, llevaron el cadáver a la morgue del semejo de Zamora para los estudios de ley, informó PAHR 113, Luzma Cervantes. De regreso a Morelia, una fuga de amoníaco movilizó al personal de Protección Civil del Estado. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores. Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán atendieron una alerta sobre una supuesta fuga de amoníaco en las instalaciones de la Inegi, ubicadas en la colonia Ciudad Industrial de Morelia. En la labor noticiosa, se supo que lo anterior sucedió durante la tarde del martes anterior, en el mencionado inmueble localizado en la avenida Héroes en Ocupétaro, casi esquina con Guadalupe Victoria. Los vulcanos fueron avisados de la situación, así que acudieron al citado lugar para revisar. Asimismo, personal de seguridad evacuó a los trabajadores y ciudadanos que estaban al interior del edificio. Después de algunos minutos, los rescatistas no detectaron fuga y, al no haber peligro para los empleados, las actividades regresaron a la normalidad, informó PAHR 113, Luzma Cervantes. La Fiscalía General del Estado solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar un sujeto que fue abatido por la policía de Morelia. La semana pasada, esto luego de que presuntamente se apoderó de un taxi, intentó escapar y amagó a los uniformados con un arma. La Fiscalía General del Estado de Michoacán solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que fue abatido al amagar con un arma de fuego a elementos de la policía Morelia el pasado jueves 6 de octubre sobre la avenida Oriente Poniente de la colonia Ciudad Industrial en Morelia. La víctima tenía entre 30 a 35 años de edad, 1.67 metros de estatura, tez morena clara, cabello corto, rizado, castaño claro, frente amplia, cejas pobladas, rectas y entrelazadas, ojos medianos de iris café claro, nariz recta de base mediana, boca mediana de labios medianos, bigote y barba moderados sin rasurar, mentón oval, cara ovalada y pabellones ovalados con lóbulos adheridos. Cualquier información relacionada con su posible identidad, favor de comunicarse al teléfono 44 32 99 67 03. Es de señalar que el día en cita, el ahora afinado presuntamente robó un taxi a mano armada en la zona de Misión del Valle, siendo ubicado por compañeros del ruletero afectado, quienes a su vez solicitaron apoyo de la policía municipal. Fue así que el sospechoso fue interceptado sobre la calle Oriente Poniente, donde descendió de la unidad robada y amagó con un arma a los oficiales, mismos que al ver en riesgo su vida le dispararon, tras lo cual falleció en el sitio, informó Parre 113, Luzma Cervantes. Este miércoles en Uruapan un ataque a balazos en la colonia Eluval dejó un muerto y un lesionado. Un ataque con armas de fuego en la colonia Eluval de esta ciudad de Uruapan dejó como saldo un hombre muerto y otro más lesionado. Los agresores, una vez cometido el crimen, huyeron en una motocicleta para evitar ser detenidos por las autoridades. El acontecimiento de violencia se registró la mañana de este miércoles, cuando las víctimas se encontraban en un domicilio ubicado sobre la calle Lima, casi esquina con uva, y en un momento determinado llegaron a la zona los gatilleros y abrieron fuego. Algunas personas reportaron el atentado al servicio de emergencias, lo que movilizó a los paramédicos de primera respuesta de ERAP y rescate, mismos que confirmaron el deceso de un masculino, además de que auxiliaron a otro que presentaba un balazo en una pierna y lo canalizaron hasta un hospital local. A su llegada, oficiales de la Policía Municipal acordonaron escena del crimen para evitar la contaminación de evidencias. Más tarde, agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron la recolección de indicios y de testimonios, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. De los ofendidos ignora su identidad, informó PAR-113, Luzma Cervantes. También en Uruguay, PAN, luego del reporte de un supuesto enfrentamiento en la zona de Tejería, se movilizaron los tres niveles de gobierno. La mañana de ayer martes se reportó a través de videos en redes sociales, un tiroteo presuntamente entre grupos de civiles antagónicos, lo que movilizó a elementos de los tres niveles de gobierno, sin que fueran localizados indicios de dicho enfrentamiento. Al respecto, se supo que en los videos se puede escuchar las descargas de armas de grueso calibre en una zona despoblada, supuestamente en la zona de la cronia Tejerías, al oriente de la ciudad de Uruapan. Por lo anterior, simplemente un operativo con elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil, Ejército y Guardia Nacional, los cuales, luego de diversos recorridos, no encontraron agente armada, casquillos, personas heridas o algún indicio del enfrentamiento. De igual forma, se revisó en los hospitales de la región ante la posibilidad de que pudieran llegar heridos. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado algún ingreso relacionado con el caso. En la región se mantiene el despliegue policial y militar. Como parte de los trabajos preventivos, se realizan de forma interinstitucional, según se pudo conocer en la labor reporteril, informó Parred 113, Luzma Cervantes. Por otro lado, en Sinapecuaro, la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso en contra del trabajador de un circo por abuso sexual en agravio de una niña de ocho años. La Fiscalía General del Estado de Michacán obtuvo vinculación a proceso en contra de Carlos Manuel N. por su posible relación con el delito de abuso sexual ilícito cometido en agravio de una niña de ocho años en el municipio de Sinapecuaro. De acuerdo con las constancias que forman parte de la carpeta de investigación, el pasado 26 de septiembre la víctima caminaba con dirección a su casa cuando fue sorprendida por el imputado, quien la condujo a una carpa de un circo donde la agredió sexualmente. Lo anterior fue denunciado ante la Fiscalía Regional de Morelia que emprendió los actos de investigación y obtuvo datos de prueba de la posible relación del investigado, quien fue detenido en cumplimiento a una orden de abrensión. En audiencia, Carlos Manuel N. fue vinculado a proceso, se le fijó prisión preventiva oficiosa y se estableció un paso para decir de su investigación complementaria, informo para el 113 de Javier Magaña. En José Sixto Verduzco, la Fiscalía ofrece recompensa de 100 mil pesos para quien aporte información que lleva a la captura de tres presuntos responsables de secuestro agravado de una mujer. La Fiscalía General del Estado Michoacán expidió los acuerdos por los que emite el ofrecimiento y entrega de recompensa para quienes aporten información fidedigna, útil y oportuna que conduzca a la localización de Jesús Cisneros Alcaraz, alias El Alemán, Eliseo Cervantes Lemus, alias El Naco, y Jesús García Luna, alias El Verde, por su posible relación con el delito de secuestro agravado cometido en contra de una mujer en el municipio de José Sixto Verduzco. Derivado de actos de investigación, la Fiscalía obtuvo datos de prueba objetivos y contundentes que relacionan los antes señalados en la prevención de la libertad de María Soledad G., perpetrada el 14 de septiembre de 2021 en la localidad de Pastor Ortiz, en la referida demarcación y de quien hasta el momento se desconoce su paradero, informó el organismo a través de un comunicado oficial. Por lo anterior, y de conformidad con las atribuciones que le confiera la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado Michoacán para el ofrecimiento de entrega de recompensas, el maestro Adrián López Solís, Fiscal General, firmó los acuerdos 34-2022, 35-2022 y 36-2022 de ofrecimiento y entrega de recompensa para la localización y detención de Jesús Cisneros Alcaraz, Eliseo Cervantes Lemus y Jesús García Luna. El monto a la recompensa por la información que conduzca a la localización, apreción o detención de la investigada es de $100,000 pesos por cada uno. Informo para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, no esto es una pausa, es muy breve, no se despegue y ya volvemos con más información. Yo sí jalo a transformar Michoacán. Participa en la consulta juvenil del 25 de agosto al 30 de septiembre y manifiesta tu opinión sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, uso de marihuana, inclusión, medio ambiente y más. Hazlo en línea, asiste a los foros o ubica los módulos y brigadas de consulta. Ingresa a www.michoacan.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Para un día increíble y lleno de aventuras con tu familia y amigos, visita el Parque Rancho Viejo en Los Azufres. Contamos con albercas, jacuzzi y chapoteaderos con aguas termales. Además de cuarto de vapor, cuarto de masaje, cabañas, zona de camping y tirolesa. Reserva al 786 1049 102. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros en Información General. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya exhorta al Congreso del Estado para derogar la ley que obliga al uso de cubrebocas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya exhorta a los integrantes de la 75ª legislatura a derogar la ley que regula el uso de cubrebocas en Michoacán y con ello eliminar su obligatoriedad en espacios cerrados donde exista la sana instancia. Luego de que la Secretaría de Salud determinara anular el uso de mascarillas en personas vacunadas contra COVID-19 y sin padecimientos inmunodepresores, el mandatario estatal pidió a las y los diputados anular la normatividad que se aprobó en 2020 y, en su lugar, homologar los lineamientos de prevención con los de la Federación. Informo para Red 113, Javier Magaña. El Ayuntamiento de Morelia capacita a su personal en materia de gobierno abierto. La apertura gubernamental es un compromiso a la administración que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. Destacó el secretario del Ayuntamiento, Yanquel Benítez Silva, durante el mensaje de bienvenida para el personal municipal, enlaces y coordinaciones de transparencia que asistieron a la capacitación en materia de gobierno abierto, dicha práctica organizada por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, a cargo de Emilia Bus y Opinión, en conjunto con el personal del Instituto Michoacán de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y MAIP, busca construir municipios abiertos con apego a los mecanismos de participación ciudadana. Informo para Red 113, Javier Magaña. En conjunto, podemos hacer mucho por la seguridad de Morelia, así lo manifestó el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar. En Morelia estamos trabajando para que nuestra policía sea mejor y podamos contribuir en la seguridad que exige la ciudadanía. De manera coordinada y en conjunto con el Estado, podemos hacer mucho más para garantizar, recalcó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. En el marco de la presentación de la nueva imagen institucional de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán, el alcalde precisó que hoy hay grandes avances en materia de seguridad en Morelia, puesto que en lo que viales, gracias al esfuerzo que se realiza. En presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, funcionan municipales y estatales. El edil capitalino recordó que se están invirtiendo 65 millones de pesos en seguridad, los cuales se ven reflejados en la capacitación, equipamiento, uniformes y todo lo que requiere la Policía de Morelia. Informo que otros 55 millones de pesos más están en proceso a través del Fortapaz, con lo que se lograrán abatir poco a poco las deficiencias que venía arrastrando la corporación. Informo para Red 113, Javier Magaña. Mi compromiso es que ningún niño ni joven abandone sus estudios. Esto lo indicó el presidente municipal de Charo, Chava Cortés. Al arrancar la construcción de dos aulas educativas en la tenencia de Surumbeneo, el presidente municipal de Charo, Salvador Cortés, reiteró su compromiso para que ningún niño ni joven del municipio abandone sus estudios. Aunque por ley no es responsabilidad del ayuntamiento atender los temas educativos, en mi gobierno estamos decididos a no dejar sola a ninguna escuela. Por eso, hoy iniciamos la construcción de esta ola que sin duda contribuirá a que los jóvenes estudien en mejores condiciones y no abandonen sus estudios, dijo el alcalde en la telesecundaria de la comunidad de Peña Cargada. Minutos antes, en el jardín de niños de Surumbeneo, Chava Cortés reconoció la responsabilidad de los padres de familia y maestros para sumarse al gobierno que encabeza y juntos llevar a cabo acciones en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de Charo. Informo para Rechén 13, Javier Moyaneo. Ojo, este próximo fin de semana, Festival Mi Pueblo Mezcalero en Pátzcuaro. La Asociación de Mujeres Productores de Mezcal invita a la segunda edición del Festival Mi Pueblo Mezcalero que se lleva a cabo los próximos 15 y 16 de octubre en el excolegio jesitua de Pátzcuaro. En conferencia de prensa celebrada en la Secretaría de Turismo del Estado informaron que el evento dará inicio el sábado 15 a las 11 horas de la mañana, mientras que el domingo lo hará desde las 10 para concluir en ambos casos a las 19 horas. Alejandro Hernández Torres, director de Desarrollo de Empresas Turísticas, destacó que el evento se sumará a la belleza y atractivos del pueblo mágico y a decir de los organizadores encabezados por María Elena Calvillo Arteaga, presidente de las Mujeres Productoras de Mezcal y Juan López Aguilar, presidente de la Unión de Mezcaleros de Michoacán, el evento es de gran importancia para la venta del mezcal michocano y como una plataforma para continuar impulsando la participación femenina, informó para Red 113, Javier Magaña. La SEDECO impulsa al sector de la planificación con capacitación y estabilización de insumos. Como parte del acompañamiento al sector de la planificación por parte del gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO, se han brindado capacitaciones específicas y tecnificación, así como administración empresarial. Asimismo, se ha buscado aliados estratégicos con la finalidad de estabilizar el precio de los insumos. En este sentido, por medio de la estrategia ACADEMICH, este martes se entregaron acreditaciones correspondientes al curso Análisis de Costos, Fijación de Precios y Rendimientos en la Industria de la Panificación a 10 integrantes de este gremio. En su intervención, el encargado despacho de la SEDECO, Rubén Medina González, destacó que el acompañamiento brindado a este sector busca certificar habilidades y hacerlos más competitivos para enfrentar los retos del presente y el futuro. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, informa que del 17 al 30 de octubre se realizará registro para la incorporación de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores para quienes cumplen 65 años entre los meses de septiembre y octubre. La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, convocó a que las y los adultos mayores acudan a los 2.400 módulos de bienestar que brindarán atención de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los requisitos para registrarse a la pensión del bienestar son identificación oficial vigente, credencial de elector, cartilla, cédula profesional, pasaporte, carta de identidad, credencial del INAPAN, entre otras. Acta de nacimiento legible, CURP, impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, así como teléfono de contacto. Informa para Red113, Javier Magaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo, les agradecemos el poder su atención. Les recordamos, mañana lo esperamos a las 20.30 horas para su nochiero del diario. De igual manera, los invitamos a que nos acompañen a diversas plataformas de Red113. Nos encuentran así como Red113 en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!